Bien, a esta hora enviamos nuestra señal a la Asamblea Nacional. Verdaderamente histórico en que se prueba la eficiencia de los mecanismos constitucionales, pacíficos, que estén dentro del margen de la búsqueda, de la consulta, de la búsqueda de opiniones para lograr un consenso y que se conforme, como establece la Constitución, un poder fundamental en el buen devenir del Estado venezolano. El poder electoral, que no es cualquier poder electoral. Quiero felicitar a las diputadas y diputados de la República Bolivariana de Venezuela, que de manera eficiente, frente a una situación de renuncia de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con todos los pasos, estableciendo la selección de la comisión preliminar, después el comité de postulaciones, después las entrevistas de casi 200 personas que plantearon su posibilidad de ser rectoras o de ser rectores, la selección de 104 postulables para ser rectores o rectoras, hasta que el día de hoy hemos seleccionado de esa lista de 104 personas a 5 rectores y rectores principales. Yo quiero felicitar a la rectora Agmé Nogal Méndez, a la rectora Rosalba Gil Pacheco, al rector Elvis Hidrobo Amoroso, al rector Juan Carlos del Pino Boscan y al rector Carlos Enrique Quintero Cuevas, que han sido escogidos por la Asamblea Nacional como rectoras y rectores principales del Consejo Nacional Electoral. Decía que no es cualquier Consejo Nacional Electoral, es el Consejo Nacional Electoral que realizará las elecciones para escoger presidenta o presidente de la República Bolivariana de Venezuela que asumirá para el periodo 2025-2030. Quiero también felicitar y agradecer a todas las toldas políticas de Venezuela que mantienen la ruta electoral, la ruta constitucional, legal, pacífica, como su vía para dirimir los asuntos políticos y sociales en Venezuela. Este Consejo Nacional Electoral es producto del más amplio consenso que se haya dado en la historia reciente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo podría decir, si lo tuviéramos que poner de forma numérica, que más del 90% del voto opositor participó en la discusión de esta búsqueda, de este consenso. Este es un Consejo Nacional Electoral, entonces, fuerte, porque cuenta con el respaldo y con el apoyo de las más amplias mayorías de la vida política y social de Venezuela. Cuenta con el apoyo del más grande partido de la historia de Venezuela, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuenta con el apoyo de los partidos aliados del Partido Socialista Unido de Venezuela. y cuenta con más del 90% de los partidos que reciben más del 90% del voto opositor en nuestra República Bolivariana. Es expresión de la fortaleza que este Consejo Nacional Electoral tendrá para las vicisitudes que tendrá para los desafíos que se presentarán en el futuro. ¿Cuándo asume esta nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral? Tiene que asumir mañana mismo, porque así es establecido de manera legal. Asume mañana los cinco rectores principales. Hay dos rectores que deben ser seleccionados por el directorio del Consejo Nacional Electoral como rectores suplentes incorporados y también los rectores suplentes que mañana deben presentarse ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué lectura se le está dando a la comunidad internacional de esta decisión del Parlamento? Bueno, yo creo que lo más importante es que nos pudimos poner de acuerdo. No fue sencillo, pero nos pudimos poner de acuerdo. Hablamos con todas y con todos. Hablamos absolutamente con todos y todos quienes consideran la vía electoral como la única manera para poder acceder a opciones de poder en Venezuela que están constitucionalmente establecidas, que solamente pueden hacerse por la vía de las elecciones. Todos tuvimos que ceder un poco, todos tuvimos que asumir algunas responsabilidades y la fortaleza de este Consejo Nacional Electoral viene dada porque la más amplia mayoría de los partidos opositores participaron en la conformación de este acuerdo. ¿El estigma que se tiene en otros países sobre una presunta dictadura en Venezuela se cae? Es una dictadura muy extraña. Primero porque nosotros hemos tenido más de 29 elecciones en los últimos 22 años de vida republicana. Creo que somos uno de los pocos países del mundo cuyo órgano electoral es un poder público establecido y escogido por el Parlamento de la República Bolivariana de Venezuela y nunca se había dado un consenso como el que se dio aquí para conformar este Consejo Nacional Electoral. Nunca, nunca. Estos cinco rectores cuentan con el aval de la inmensa mayoría de los partidos políticos en Venezuela y con el aval de la sociedad venezolana que va a ir feliz, que va a ir gozosa a acudir a ese proceso electoral presidencial y va a escoger a la mejor o el mejor como presidente de la República Bolivariana. ¿Ese consenso que ha llegado pueden avanzar en lo que tiene que ver con el diálogo? ¿Está previsto continuar a pesar que han llamado a actos de desestabilización? ¿Es posible avanzar en un diálogo una vez dado este consenso desde el Parlamento venezolano? Vamos paso por paso. Fue una conversación ardua, fue una negociación ardua, pero llegó a buen puerto. Yo supongo y espero que esta buena nueva del consenso que se logró para conformar el Consejo Nacional Electoral sirva de base para los procesos de diálogo con todos los sectores políticos. Diputado, una vez más se observa que la oposición venezolana está bien representada en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué mensaje se le envía al mundo con esta representatividad tan plural? Yo creo que hay que buscar siempre la amplitud y en el caso nuestro, que somos la fuerza mayoritaria, que contamos con las dos terceras partes de los votos del Parlamento Nacional, podríamos haber dado una muestra de sectarismo y haber desarrollado un Consejo Nacional Electoral que solamente respondiera a algunas todas las políticas. Pero esa no fue la instrucción que nos planteamos desde el primer momento, esa no fue la orientación que nos dio nuestro presidente del Partido Socialista, el presidente Nicolás Maduro, sino que por el contrario buscáramos la mayor amplitud y la mayor generosidad. Porque si tú ves la composición del Consejo Nacional Electoral, ahí hay rectoras y rectores que fueron propuestos por sectores políticos que en otro tiempo decidieron no participar y no ir por la senda electoral. Es una buena noticia para Venezuela que la gran mayoría, exceptuando algunos pocos elementos que insisten en la violencia, que insisten en hablar de salidas y de golpes militares, la inmensa mayoría de los partidos políticos tenemos que prepararnos para las contiendas electorales que ya están a la vuelta de la esquina. La contienda electoral presidencial está a la vuelta de la esquina. Está a la vuelta de la esquina. Las elecciones parlamentarias, las elecciones regionales, de alcaldes y gobernadores, también están en el horizonte para este Consejo Nacional Electoral. Nosotros somos muy serios y nosotros sabemos hacer las cosas como hay que hacerlas. Yo solamente quiero decir algo y es la posición de la revolución bolivariana y es la posición de todo el pueblo de Venezuela, es la posición del presidente Maduro y es la posición de más del 90% del pueblo de Venezuela. Las sanciones, las mal llamadas sanciones, las medidas coercitivas unilaterales son ilegales, son ilegítimas y son criminales. Muchas gracias. De gran declaración esa es del diputado Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento venezolano. Sus impresiones luego de juramentar a esta nueva directiva del Consejo Nacional Electoral han dicho que han llegado a consejos con distintos sectores políticos de nuestro país para avanzar en lo que tiene que ver en próximas contiendas electorales. Es la información que nosotros aportamos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio. Adelante.